El asentamiento humano Alto Perú No dudamos que hubiera hecho uso de su arma de fuego contra ellos para evitar su detención, arma con la que además, según información policial, perpetraría diversos hechos delictivos. Como todos los días, recorren las calles de nuestra ciudad para prevenir todo hecho delictivo. En esta ocasión, un grupo Ternadrogas del Escuadrón Verde Lima enrumbó hacia el distrito de Chorrillos para verificar la información que manejaban. Ya en la Costa Verde era necesario ultimar detalles, pues la incursión se daría en uno de los barrios más peligrosos de esta zona de la capital. El lugar era territorio de un peligroso delincuente, que según la información de inteligencia, se encontraría armado. Esta zona del asentamiento humano Alto Perú, en el distrito de Chorrillos, es una zona donde hay bastante incidencia y hemos tenido otras intervenciones anteriores. Es por eso que el personal Ternad realiza su trabajo ahí y en estas circunstancias se percataron de la presencia de este sujeto que se estaba dedicando a la venta, al menudeo de drogas, de una manera muy discreta, pero que fue percibida por el personal Ternadrogas. Acá está el parque, ¿sí o no? ¿Es el parque grande? ¿Es la iglesia, sí o no? Ah, ya, por donde hemos entrado esa vez. Yo voy a venir así, porque no puedo venir de frente, porque hay moto, carro acá y no voy a poder entrar. A lo mejor me doy y voy a dejar. La Casa Verde está por acá, donde viene de frente a otro medio. Tú doblas, ¿qué modo de quedar acá? Me das un saquero. Claro, y tú vas a avanzar rápido. Cuando tú estás entrando y estás por acá, entrando, yo recién voy a avanzar para subir. Con todo listo, los agentes se dividieron en dos grupos para dar inicio a la acción policial. La primera brigada, integrada por agentes Ternadrogas, enrumbó hacia el centro de operaciones del objetivo. Ya cerca del punto de incursionar, se puso en marcha el plan que aseguraría el éxito de la operación. Enano, listo, línea abierta. Avanza despacio nomás. Cuando estás subiendo, me avisas. Ya subieron, ya, ya subieron a la moto. Ya, ya. Estoy a una cuadra de guaylas. La cruz a guaylas, la cruz a guaylas. Con todos los efectivos en sus posiciones, la incursión sería sorpresiva. Así, ingresaron al asentamiento humano Alto Perú, una convulsionada zona de Chorrillos, donde lograron ubicar al apesado delincuente, en plena flagrancia. Mira, avanza, avanza, avanza. Ya, ya, ya. Ya estoy a dos cuadras de la iglesia. Guayas, avanza, avanza. Como lo señalaba la información de inteligencia, este sujeto tenía un arma de fuego completamente abastecida. Además, en su canguro se halló diferentes tipos de droga. Este sujeto vendía tanto la pasta básica, el clorhidrato de cocaína y la marihuana en pequeños envoltorios. Ya detenido, este sujeto no quiso identificarse, pero sí mostrar sus tormentos. Él era un hombre con problemas. Es posible que en otros momentos se dediquen a otro tipo de delitos contra el patrimonio, Finalmente, este sujeto fue identificado como Miguel Armando Espichán Cisnero y fue trasladado a la comisaría de Chorrillos. En su poder se halló un total de 1.230 ketas conteniendo pasta básica de cocaína, 22 bolsitas con marihuana, 12 quinsais de clorhidrato de cocaína, dinero y por supuesto el arma de fuego que portaba este delincuente, con 15 proyectiles sin percutir. Lo que llamó la atención fue que a la comisaría llegó esta desafiante abogada, identificada como Anel Fiorella Culla Rodríguez, quien se mostró interesada en el detenido, pero que a la vez no quiso participar de la diligencia. Tengo todo el derecho de ingresar porque soy una abogada. ¿Cómo se ha sido un abogado? ¿Ya? ¿Cómo se ha sido un abogado? ¿Ya? ¿Ya no me pueden prohibir el ingreso? Aparte de la comisaría. Miguel Armando Espichán Cisnero será denunciado por tráfico ilícito de drogas y, por supuesto, por tenencia ilegal de armas. Una exitosa operación que permitió dar un nuevo y duro golpe en esta zona de Chorrillos, donde esta clase de ampones creían que siempre gozarían de impunidad, en esta zona considerada por muchos como tierra de nadie. Como hemos visto en el desarrollo del informe, este sujeto que no tenía licencia reconoce en todo momento haber adquirido esta arma de fuego en un mercado negro de la capital, algo que, por supuesto, es ilegal. Esto, sumado a los diferentes tipos de drogas que se halló en su poder, lo cual también aceptó, esperamos sean pruebas suficientes para que este delincuente pueda purgar una condena ejemplar en algún penal del país. No duden que vamos a estar atentos a cualquier argucia legal o mal manejo de las autoridades judiciales que pretendan regresarlo a nuestras calles. Entonces, él agarra, rompe la botella en la esquina y nosotros nos corremos. Un señor de la tercera edad fue atacado por un iracundo sujeto con una botella. Este hizo uso de su arma de fuego para defenderse y lo abatió. Hablamos de homicidio o defensa propia. Esta semana, ladrones operando en las calles de Miraflores y San Martín de Porres, bajo la atenta mirada de los ojos de la ciudad, para tu secuencia en La Mira. Ahora, todos los prepagos chévere de Claro tienen motivos para estar bien chévere. Y es que tener megas y minutos en todas tus recargas sin tener que escoger es chévere. Solo recarga desde 3 soles y dale más minutos y megas a tu celular. Si quieres informarte más, ingresa en claro.com.p